Oye mi amiga, oh oh, como tú tan, oh oh, dame mandinga, oh oh, para la loca, oh oh, y la vecina, oh oh, alebre canto, ya llegué de trabajar, solo quiero descansar, déjame tu tililín, déjame tu tililán, que lo que tu patatín, no lo quiero escuchar y no me vengan. Con el kililín, 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 sigue ahí y no doble, recuerda que el golpe avisa. Oye mi amiga, oh oh, como tú tan, oh oh, dame mandinga, oh oh, para la loca, oh oh, y la vecina, oh oh, alebre canto, ya crees que yo me chupo el dedo gordo del pie derecho, te equivocaste medio a medio, sabes que sí. Tengo una mujer sabrosa, sobre todo muy celosa, buena pa' el empeño y sobre todo escandalosa, tiene estilo de una esposa fabulosa, parece rico rayado repitiéndome, Sabad y domingo, sabad y domingo, sabad y domingo, ella viene con lo mismo. Sabad y domingo, sabad y domingo, sabad y domingo, ella viene... Ya me la voy y me cocina como me fascina Le damos amor, cariño y comprensión Lo único malo es que siempre está con el mismo tema No se callas Conequilin, kililin, 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 kililin Oye mi amiga, oh oh, como tú tan, oh oh, dame mandinga, oh oh, para loca, oh oh Y la vecina, oh oh, alebreca Conequilin, kililin, 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 kililin Conequilin, kililin, 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 kililin Conequilin, kililin Conequilin